Los bomberos están realizando una ardua tarea esta semana, especialmente en la zona del Levante español. Las labores de extinción del incendio de Cortes de Payás en Valencia continúan. Ya se han incorporado los medios aéreos y unos 300 efectivos terrestres han estado trabajando durante la noche sellando el perímetro. Ayer falleció el piloto de uno de los helicópteros que realizaba tareas de extinción del fuego. Esta mañana se han reanudado las labores de búsqueda de su cuerpo con dos lanchas y seis bomberos buzos del Consorcio Provincial de Bomberos. A la búsqueda se incorporará la Unidad Militar de Emergencias coordinada por la Guardia Civil. Además está previsto que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, realice una visita privada a los dos tripulantes heridos en el accidente de un segundo helicóptero en Sierra Martés, en la zona de Cortes de Payás y a los familiares del piloto desaparecido. Y a estas horas ya está estabilizado el incendio originado en Egin, Albacete. Un total de 194 personas y 49 medios continúan trabajando en la zona. El fuego llegó a extenderse a la zona de Morataya, en Murcia. Los ministros Arias Cañete y Pedro Morenes se acercaron en persona hasta las zonas afectadas para informar sobre las labores que se estaban llevando a cabo. Medios terrestres han estado trabajando durante toda la noche en las tareas de extinción y desde primera hora de la mañana se han incorporado seis medios aéreos. Gracias por ver el av Culture, Gracias por ver el video.